Con el incremento del dólar a 15.70 pesos en la venta, productos sensibles para la economía como la ropa, plásticos, calzado, fertilizantes y productos químicos para hacer medicamentos podrían tener en próximos días un ligero incremento en su costo, advirtió el presidente de la Coparmex Costa de Chiapas, Rafael Rojo Galnares, especialista en contaduría pública dijo que ese incremento tiene dos caras de la moneda, en primer lugar para quienes exportan por cada dólar reciben más pesos de lo acostumbrado, pero para quienes importan mercancías se ven afectados porque este desliz de 2.30 pesos en relación a los 13.50, es decir un 17% puede sacarlos de un nivel de utilidad. Ahora bien, todos los que importan mercancías pues obviamente se ven seriamente afectados porque este desliz cambiario pues sí ha sido muy muy grande a la fecha, estamos hablando de 2.30 pesos en relación a los 13.50, pues podemos hablar de un 17% aproximadamente que en muchas ocasiones puede sacarlos de un nivel de utilidad a las personas que están importando consumos. Sí considero que se vaya a dar en los próximos días, las próximas semanas pues un incremento, si no generalizado de los precios, si en algunos productos que son sensibles. ¿Cómo qué productos? ¿Cómo qué productos? Bueno, por ejemplo los plásticos, por ejemplo en el vestido, en calzado también estamos importando mucha ropa, pues son productos que son realmente sensibles. Hay que ver que hoy por hoy en México importamos infinidad de productos. Señaló que en Tapachula existe una infinidad de empresas que se dedican a la importación de ropa que viene de otros países, por lo que las prendas de vestir sí se verían afectadas en los precios. Actualmente el dólar libre se cotiza hasta 15.70 pesos a la venta en bancos de la Ciudad de México y a la compra en 15 pesos. Advirtió que los productos de la canasta básica como el maíz o la tortilla no tendrían por qué aumentar. El gas se mantiene en precios estables cuando debería de bajar de costo, aunque el incremento de combustible sigue a la alza. Tan solo en la frontera norte está alrededor de 7 pesos y en esta zona a 14 pesos. Por otra parte mencionó que con el inicio de la Fribe Internacional Mesoamericana, la economía de la ciudad se deprime en estos días porque las familias deciden suspender algunos gastos para utilizarlos en diversión. Pues la economía en el municipio en general yo la veo un tanto contraída como en todo el país. O sea, no es una situación privativa de tapachula. Sí hay mucho flujo de gente de Guatemala que viene a visitarnos porque le sale barato, pero yo considero que aún con estas visitas de hermanos centroamericanos, pues la economía en la ciudad sigue estática. No le veo un crecimiento que haya tenido un repunte en un año aproximadamente.